Los contratos que se han suscrito son ilegales porque, primero, Marruecos no tiene ningún derecho para firmar estos contratos, que incluyen las zonas ocupadas sacarales, y, segundo, porque violan el derecho de la soberanía permanente del pueblo saharaui sobre sus propuestos naturales, el derecho del que ya ha hablado la profesora Martín. Obviamente, la primera consecuencia de la política marroquí de saquero y los recursos naturales en las zonas ocupadas del Sahara Occidental consiste en vincular económicamente la zona con la economía marroquí, y en reforzar la presencia marroquí a la construcción de infraestructuras para generar efecto de llamada a la comunidad marroquí de comunes en el territorio que no cesa de aumentar. Además...